Para mí la hospitalidad es un conjunto de relaciones y de prácticas que no se pueden pensar uno a uno solamente, el mismo, el otro, el que llega, el que se va, sino realmente como prácticas colectivas que lo que tejen son contrapoderes a lo que son los límites, las fronteras, los espacios fronterizos, los abismos también mentales, culturales, religiosos, corporales, raciales, que nos atraviesan todo el tiempo. En primer lugar, ejercicio de percepción, aprender a percibir los mundos que nos encierran, los límites que nos separan y las extrañezas que incluso a veces no vemos. Ese es el primer paso. Y eso se hace con gestos, con gestos que transgredan y que abran estos límites precisamente. ¿Cómo liberamos tiempo y cómo liberamos espacio? Esta es la pregunta que está detrás de cualquier práctica de hospitalidad que luego se puede concretar desde los tiempos y espacios más íntimos hasta los espacios y los tiempos más colectivos. Insisto en lo de los tiempos, porque a veces tenemos espacios que tienen los tiempos colonizados, para empezar, nuestras casas. Nuestras casas ya no son espacios de retirada o espacios de domesticidad, digamos, liberada del tiempo del trabajo, liberada del tiempo económico, sino que están perfectamente colonizadas por nuestros tiempos de trabajo precarizados, por nuestros tiempos de consumo en red. La otra pregunta para mí es cómo se combinan ahí la dimensión de lo público y la dimensión de lo común. Porque hay muchas prácticas de lo común que tejen, abren, comparten precisamente todos estos espacios y tiempos de la hospitalidad, pero que muchas veces no están abiertos al cualquiera, al que no tiene comunidad. Y creo que ahí lo público ha inventado unas maneras de que cualquiera pueda entrar en una biblioteca, pueda entrar en esos espacios que tenemos para acoger a ese que no tiene aún o ni siquiera tendrá comunidad. Pienso que no solo podemos escapar o refugiarnos, sino que también hay que reinventar la hospitalidad de paso, la hospitalidad en camino, la hospitalidad precaria, la hospitalidad en marcha.